... Cientos de trabajadores han pasado por las instalaciones de Abeyo, Puch y finalmente Suzuki... ...a lo largo de casi un siglo de historia. Este documental pretende ser un homenaje a todos y cada uno de ellos... ...que han dejado su esfuerzo, su trabajo y como no parte de su vida... ...en la factoría Gijonesa.